El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Y vamos a la diez de la mañana. Estábamos, bueno, la hora segunda del programa la dedicamos casi completa a conversar con un caballero que vino por acá que está viviendo una crujía. Y respecto al caso de ese caballero, muy al contrario de lo que la gente piense, no, de que Alberto es un tipo antifeminista, etc. Bueno, miren, hace poco se aprobó una ley en Chile y las personas no saben lo que estamos nosotros enfrentando en Occidente frente a ciertos grupos de sociópatas y a un grupo de políticos complacientes e irresponsables e irresponsables que no cumplen con su deber. En Chile se aprobó una ley donde a instancia de grupos feministas radicales en ese país y de y de legisladores complacientes que básicamente convirtieron todo en violencia en Chile. Y donde el hombre pasa de facto, de facto no, legalmente establecido a un delincuente y punto. Más que un ciudadano, un sujeto que bajo cualquier excusa puede ser perseguido judicial y penalmente en ese país. Y todo esto ha pasado porque nos hemos ido más allá de lo razonable a complacer a grupos radicales en posturas extremas, supuestamente con la promesa de que el Estado tiene la capacidad de resolverlo todo y que tiene la capacidad de garantizarlo todo. Y que con cualquier historia o con cualquier ley escrita por un grupo de energúmenas que esencialmente lo que hacen es odiar al hombre en lo que es, lo que representa y lo que biológicamente da dentro de esta combinación hombre y mujer para convertir esto en otra en una especie de otra cosa. Miren, el feminismo pudo haber servido de algo en algún momento y lo digo para que lo digo responsablemente. El feminismo hoy a quien menos le sirve es a la mujer y el feminismo no le sirve de nada a la sociedad, más que para llenarnos en todas las esquinas y en todas las tribunas de perfectas enfermas mentales. Que lo único que han ido creando en el mundo en el mundo en el que vivimos, donde a partir de ideas liberales se fueron creando condiciones de igualdad, pero ¿cuál igualdad? La igualdad no de resultados, ni la igualdad de condiciones que son inmutables, que usted no la puede igualar, sino la igualdad de derechos, de garantías ante la ley. Que si una mujer decide no estudiar en la universidad, sea por elección propia, no porque se lo imponen. Si una mujer decide quedarse en la casa cuidando a sus hijos, no sea porque hay un paradigma establecido que dice que las mujeres se quedan en la casa, sino que la mujer diga, tengo un marido que va a suplir todo y yo me voy a dedicar a criar mis hijos y a cuidar mi familia. Ese es el entorno, el que se aspiraba inicialmente, que la mujer fuera dueña de sus decisiones y de su destino. No, pero hoy es todo lo contrario. La mujer tiene que hacer lo mismo, comportarse igual y tener los mismos resultados que el hombre en todo. Y para ello hay que suplirlas a ellas de privilegios que lo único que hacen es generar distorsión y una guerra entre sexos que más que generar paz, están diluyendo y destruyendo el fundamento que sostienen las sociedades occidentales en las que nos hemos desarrollado. El elemento de libertad y autodeterminación de los individuos, hombres y mujeres, yo creo que debe de ser garantizado a cualquier persona. Pero tampoco podemos permitir que esta enfermedad mental, que llamamos feminismo de cuarta o tercera ola, no sé, esta mierda que nos tiene enfermo a mucha gente, nos siga poniendo el mundo de patas para arriba. Y en Chile se aprobó esta ley que posiblemente en los próximos meses, ustedes en la República Dominicana se encuentren con una propuesta similar. Porque según la lógica de los teóricos feministas, la única fuente de violencia, agresión, etcétera, es el hombre. ¿Por qué? Por ningún otro factor, ningún otro elemento inherente que ser hombre. Es que ser hombre ya te hace violento, te hace violador, te hace asesino, te hace abusador psicológico, te hace explotador. Y si le agregamos otros elementos como hombre, blanco, cristiano, pues el peor es interseccionalidad a la inversa. Más puntos de negatividad, de nocividad en la medida en que cumples con más cuestiones. Y si eres un hombre bonito, esbelto y deseable, pues peor para ti. Es simplemente ser delincuente por tener un ripio entre las patas. Esa es la teoría. Y créanme que yo me he leído a todas estas misandras. Me las he leído porque para tú poder entender lo que tú buscas combatir, tienes que leer al otro para entender cómo piensa y qué plantea. No te puedes quedar en la fábula. Tú tienes que ir y leerla y decir que maldita loca. Y mientras tanto, los políticos de pene corto y testículos pequeños se dejan meter presión por lobbies y por lobbies y grupos de presión y renuncian al sentido común y le van sumando elementos a esta guerra sin sentido que se ha desatado. Grupos pequeños, pero que son muy escandalosos. Porque a la mujer de hoy no le importa un coño ninguna de las reivindicaciones que supuestamente defienden estas enfermas odiadoras de la masculinidad. Y los hombres que salen de supuestamente aliados, lo único que quieren es follárselas. Porque no es verdad que ninguna gente con sentido común, ninguna gente con dos dedos de frente va a estar de acuerdo con todas las estupideces que le puede salir de la cabeza a una persona que ve de forma profundamente sesgada que la única fuente de problemas que generan tragedias es una sola parte de la sociedad, una mitad de la sociedad. Y peor aún, que hayan hombres tan alienados que se queden callados, que admitan esto y que voten a esos políticos que van en contra de ellos. Pues yo no soy, yo no puedo ser tal vez el tigre más inteligente del mundo. Mi inteligencia está por debajo del promedio. Yo ni me gradué de la universidad. Y aquí hay gente que tiene maestría y licenciatura defendiendo todas las locuras que plantean estas enfermas mentales. Porque no es entender que por el hecho de ser mujer, una mujer tiene menos capacidad intelectual o menos herramientas para ciertas cosas. Pero es de ser objetivo de que los hombres y las mujeres no son, no fueron, no serán iguales nunca. Porque la persecución de igualdad que persiguen estas enfermas desde el aspecto biológico, evolutivo, psicológico y en todas las direcciones es imposible. Lo que debe de haber es, en la convivencia que tenemos en las sociedades que hemos desarrollado, que un individuo y el otro tengan la mayor cantidad posible de oportunidades en la misma proporción y con las mismas reglas y condiciones. Que si Adrián es abogada y estamos nosotros postulando en un concurso de oposición por un puesto, no, no se le dé a Adrián el puesto por el hecho de ser, de tener una vagina, sino de tener las competencias. Ni a una gente porque es negro, ni al otro porque tiene la preferencia de acostarse con su mismo sexo en la cama. Competencias. El mérito para ocupar la oposición. Que si Adriana agrede a un hombre, y ese hombre la manda, la somete a la justicia, Adriana enfrente la misma pena por el mismo delito, República Dominicana, una mujer asesina, y dura 10, 15 años menos que un hombre en la cárcel. Se llama justicia con perspectiva de género. Y así hay gente defendiendo educación con perspectiva de género. Es que la educación, la única perspectiva que tiene que tener es la de formar al individuo de la forma más objetiva posible en el campo de conocimiento que se le esté enseñando. Es que la ideología respecto a lo que es el género, el feminismo o toda esa loquera que hay hoy en día en el mundo, no busca nada en el medio. Más que adoctrinar, para crear individuos carentes de personalidad, obedientes, sumisos, castrados, y no hablo de hombres solamente, también de las mismas mujeres. Oigan la ley que aprobaron en Chile, nadie se enteró hasta que esta panelista de un programa lo dijo hace un par de semanas en Chile. Uno tiene que mirar al futuro, que son estos países que van más adelantados que nosotros, y que estos grupos han logrado permear las estructuras estatales y ganar mucho poder para terminar convirtiendo esos países en perfectos caos. Como dijo mi amigo Herminio hace unos años, lo que de manera objetiva estamos observando la sociedad hoy en día, el mundo occidental no había visto un proceso de reingeniería más agresivo y apresurado que el que estamos viendo en los últimos 25 años. Y hoy, todo lo que carece de lógica, hay que defenderlo porque estar de acuerdo con eso es ser moderno. Hay gente que defiende toda esta mierda porque sencillamente ellos dicen, bueno, eso lo propone mi acera ideológica, yo tengo que defenderlo y estoy de acuerdo. No. Tú tienes cerebro, sentido común y capacidad de razonamiento. Si es una estupidez, carajo, denúncialo, porque estarás haciendo un aporte. Vamos a escuchar a la señorita. Oigan, esto es usted en Chile. Vamos a darle oído. La nueva ley anti-hombre es promulgada en Chile. Quiero decirlo a un tema que pasó colado, que es un golazo de media cancha del movimiento feminista radical e impulsada, una ley que se publicó recién este viernes pasado en el diario oficial, que es una ley anti-hombre. ¿Anti-hombre? Esta ley fue impulsada por la feminazi y quiero explicar en algunos segundos, ojalá poco, de qué se trata. En una síntesis, esta ley lo que hace es inventar una definición de violencia que incluye no solamente cualquier acción que produzca daño o muerte a las mujeres, sino que también cualquier omisión que produzca sufrimiento a las mujeres. A ver, explíquemelo fácil. Entonces, sufrimiento, que por supuesto en la discusión legislativa se intentó acotar, pero que las feminazis no quisieron, entonces quedó amplio. Cualquier cosa va a ser ahora violencia contra la mujer y por lo tanto se perpetúa o se recoge en el articulado de la ley esta categoría de que los hombres son opresores y victimarios y que las mujeres somos siempre víctimas. Eso es lo que hace esta ley. Fíjate que inventan nueve categorías distintas de violencia. Violencia simbólica. Violencia simbólica. Esto es cualquier mensaje a través de una plataforma, de un programa como este, que naturaliza estereotipo. Un spot de un comercial de televisión, ¿no es cierto? Cualquier cosa puede ser sometida al control de contenido, porque eso es lo que quiere la ley, la censura, por supuesto. Tiene violencia, fíjense que inventaron violencia política, violencia institucional, violencia gineco-obstétrica, que es para perseguir a aquellos que se niegan injustificadamente, dice la ley, a los abortos que se hagan en términos de salud. Esta ley además obliga al Estado a actuar en todos sus ámbitos, en todos los ministerios, con todos los funcionarios, capacitarlo en la perspectiva de género. Además, incorpora una norma, estoy terminando, paciencia, por favor, pero realmente esta ley es un escándalo. Y a mí me parece escandaloso que la oposición, o gran parte de la oposición, la haya aprobado, y que nadie hable de este tema que Paciencia publicó el viernes pasado. Bueno, fíjate, Gonzalo, que esta norma impone un modelo de educación no sexista y con igualdad de género, vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y vulnerando la libertad de enseñanza, pero a nadie le importa. Y por último incluye, incluye un montón de delirios más, pero además incluye, por supuesto, burocracia estatal. Entonces inventaron a través de la ley una comisión, escuche bien, porque este nombre seguramente se lo preguntaron a Irina, ella fue la creadora, una comisión de articulación interinstitucional, no estoy tonteando, institucional contra la violencia de género, pero además un sistema institucional en contra de esta violencia de género, pero además un plan, y además, por supuesto, mayores atribuciones a la Secretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. O sea, esto... Ay, carajo, toda esta vaina, pera. Ay, 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 ok. Termine, señora. Esto es un escándalo. Esto, yo les pregunto a la gente en la casa en qué planeta los hombres, o les pregunto a ustedes, Gonzalo, tú eres hombre, Pancho, en qué planeta los hombres son violadores seriales o son opresores sistemáticos. ¿Qué es lo que es esto? O sea, ¿qué es lo que van a tener que hacer los hombres después de esta ley de la feminazi? Yo creo que es un escándalo y esta ley, la única, lo único que puede pasar con esta ley es que sea derogada. Esa fue mi intervención, Gonzalo. La nueva... Ahí está. Bueno, sigan haciendo caso a estas enfermas mentales, sigan creyendo toda la mierda que ya plantean. Y vamos a entonces nosotros en 20 años estar en una maldita guerra donde aquí no va a haber forma de tener una relación en paz, donde viviremos como enemigos y no habrá forma de nosotros poder entendernos. Porque la mayoría de gente que abraza estas locuras, ahí llaman así que ideología, locuras, delirios, son personas que tienen casi todos el mismo patrón de comportamiento, pensamiento y visión de la realidad. Así que aguanten ahí. Y como sabemos los brutos que tenemos en el Congreso, no doy usted que ya en par de meses esa vaina estén motorizando aquí en la República Dominicana. Porque déjeme decirle, esto no se da ni sale de la nada. Esto lo empujan grupos feministas a través de instituciones como la OEA, la ONU y un montón de vainas más que andan por ahí. Y el fin no es que convivamos en paz. El fin es destruir, erosionar, sustituir, subvertir la forma de vida que tenemos con la supuesta excusa de que habrá como resultado un mejor hombre cuando la misma promesa que se dio en los países comunistas y que nunca tuvo resultados. Por lo menos los deseados. 9.53. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96.